Atención cubanos con I220A. Cubanos que tienen I220A. Les tengo un importante anuncio que llega desde la oficina de la congresista María Elvira Salazar. Les tengo este anuncio desde la oficina de la congresista María Elvira Salazar que me ha enviado este video donde copian. No nos hemos olvidado de los cubanos I220A. La oficina de la congresista María Elvira Salazar está creando una base de datos de los cubanos con I220A con el objetivo de registrar los núcleos familiares que no recibieron el mismo documento migratorio. Este registro ayudará a demostrar la inconsistencia a la hora de aplicar a la ley dentro de una misma familia. Pues unos, lo hemos reportado aquí, recibieron un I220A y otros un parol. Si su núcleo familiar se encuentra en esa situación, complete el formulario de registro que puede solicitar en la oficina de la congresista María Elvira Salazar. La base de datos servirá también para que la congresista continúe su esfuerzo en la búsqueda de soluciones en Washington para que resuelvan la situación migratoria de miles de cubanos. Vamos a escuchar lo que la congresista grabó en este video que su oficina me envió. Todo el que tenga I220A, yo quiero que usted sepa que yo entiendo perfectamente la situación en la que usted está. Son cientos y cientos de personas que se acercan a mí, diciéndome cómo podemos solucionar esto. Quiero que sepan que yo estoy muy consciente de su problema. Y en septiembre voy a volver a acercarme a ustedes para que juntos podamos hacer diferentes maniobras a ver si el Departamento de Homeland Security, si las autoridades de inmigración de este país entienden que los cubanos que tienen la I220A tienen un camino hacia la ciudadanía que se llama la ley de ajuste cubana. No quiero que piensen que me he olvidado de ustedes. Estoy trabajando, pero septiembre y octubre, antes de las elecciones, vamos a hacer cosas juntos. Ustedes que tienen la I220A y yo, su congresista. Esperen más anuncios de nuevo. Esperen más anuncios. Y ahora. Hay aquí dos temas que quiero conversar. Uno, vemos que la representante. Federal María Elvira Salazar está insistiendo y está creando esta base de datos para presionar al gobierno, para demostrarle al gobierno cómo aplicaron de una manera incorrecta la misma ley, teniendo en cuenta un grupo familiar. Cómo es posible que un matrimonio que entró teniendo las mismas causas, teniendo el mismo argumento, dando y pasando el mismo miedo creíble. A uno le dieron un parol y al otro un I220A. Entonces ahora se está comenzando a crear esta base de datos para demostrarle al gobierno el error que cometieron en el procesamiento de los migrantes. La oficina de la congresista, pues ha habilitado este documento y muchos dicen, bueno, es que este documento llenar este documento. Este es el mismo documento que se llena ante cualquier oficina de un congresista de los Estados Unidos para usted solicitar para que darle la autorización a ellos de que puedan procesar su información. Es lo mismo que cuando usted va con una queja sobre algún tema del seguro social, cuando usted está buscando una visa humanitaria, cuando usted está en un tema de un pasaporte, cualquiera de las de los de las ramas que se atienden en la oficina de un congresista. Ahora, usted lo que debe hacer es ponerse en contacto con la oficina de la congresista María Elvira Salazar, llenar esta fórmula que es un formulario de autorización para que ellos trabajen con su información, se complete esta base de datos y se envíe al Departamento de Seguridad Nacional para en las audiencias que ellos tienen decirle, mira, cómo es posible que tenemos, vamos a dar un número, 50 mil familias que el esposo o la esposa recibió un documento y su pareja otro. Cómo es posible que dos padres entraron con parol y sus hijos oídos ventear? Y entonces ver qué va a pasar con todos estos casos y una muestra es específicamente. Deber y decirle al gobierno hay un error aquí porque tú le has aplicado de una manera distinta a la ley, a dos personas, a un matrimonio que han entrado por el mismo lugar y un oficial le dice que es un parol y el otro es un y dos ventea. Y eso lo hemos denunciado y lo hemos dicho aquí un montón de veces. Cómo es posible que el mismo cubano que entra por la frontera reciba un parol o un y dos ventea? Y el cubano que es atrapado en alta mar ante una entrevista de miedo creíble, también un oficial de yo decía y es nunca ove o triunfar en un miedo creíble. Ahí es en el noventa y nueve punto nueve por ciento de los casos imposibles y en la frontera ni siquiera te hacen un miedo creíble. Y es la misma ley y es el mismo sistema. Entonces lo que yo quiero es que ustedes escuchen de nuevo a la congresista cubanos con i2 20 a se pongan en contacto con su oficina para esta base de datos, porque además es una base de datos que nos permitirá tener una dimensión. Recuerden que el gobierno aún no nos han dicho hay doscientos mil cubanos con i2 20 a o hay trescientos mil cubanos o hay tal cantidad. Y esto es parte del camino para lograr si hubo un mal procesamiento, si no debió darse ese ese documento y debieron haber sido liberados con un parol. Son personas que tienen su camino primero a la residencia bajo la ley de ajuste cubano y luego a la ciudadanía. Vamos a escuchar. Todo el que tenga i2 20 a, yo quiero que usted sepa que yo entiendo perfectamente la situación en la que usted está. Son cientos y cientos de personas que se acercan a mí diciéndome cómo podemos solucionar esto. Quiero que sepan que yo estoy muy consciente de su problema. Y en septiembre voy a volver a acercarme a ustedes para que juntos podamos hacer diferentes maniobras a ver si el Departamento de Homeland Security, si las autoridades de inmigración de este país entienden que los cubanos que tienen la i2 20 a tienen un camino hacia la ciudadanía que se llama la ley de ajuste cubano. No quiero que piensen que me he olvidado de ustedes. Estoy trabajando, pero septiembre y octubre, antes de las elecciones, vamos a hacer cosas juntos. Ustedes que tienen la i2 20 a y yo su congresista. Esperen más anuncios de nuevo. Bueno, y hay que esperar. Vamos a aguardar a ver cuál es la información que tiene. Me están comentando, me están diciendo y eso se está rumorando que para el mes de septiembre, mediados del mes de septiembre, la oficina de la congresista pues estaría trabajando en algo que por supuesto cuando se conozca lo vamos a estar informando a cada uno de ustedes. Entonces es parte de lo que está sucediendo con los i2 20 a y esta batalla legal. No sé si será verdad. Vi un señor aquí en las redes que dice enero, febrero y marzo lo habían revisado y no tenía ninguna irregularidad. Será verdad? Claro que no, Kratos. Como ese señor, quién es? Es Mallorca, es un funcionario del gobierno. Solamente el gobierno de los Estados Unidos sabe esa información. Ella es inteligente porque lo va a hacer antes de las elecciones. Por ahí puede que se haga algo por los i2 20 a. Ah, gracias a Dios. María Elvira está luchando por nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias por su lindo trabajo. Gracias a usted. Vamos a seguir. Dice Dios ayude a mi hermano con i2 20 a joven trabajador y esa es la verdad. Isabel, hace casi dos años entré al país con i2 20 a con mi esposo e hijo. Fuimos a Miramar y nos dijeron que mandáramos un correo hoy. Me cita para octubre. Tendremos problemas. En la cita, no, no deben tener problemas. La cita Isabel es sencillamente parte del proceso que se hace el gobierno de Estados Unidos para saber dónde está el migrante. Es un chequeo, es cómo ir una cita. AIS en Miramar es la policía migratoria. Entonces no debes tener problemas si no tienes ningún caso criminal, si no tienes ninguna situación. Yo les repito el mensaje siempre a los cubanos que tienen i2 20 a. Si usted está haciendo bien las cosas aquí, si usted tiene su caso de asilo, si usted tiene su fecha de corte, si usted no ha cometido ningún crimen, usted debe estar tranquilo. Mi esposo y yo entramos juntos por el mismo lugar. Ella tiene corte y yo no. Ahí está Josbel.